Los Eicela está dedicada a eso, en gobernación lo mismo. No hablan, por ejemplo, de que el presupuesto de gobernación para la búsqueda de víctimas es el más alto en la historia, para la protección a familiares, a luchadores sociales, a periodistas, no les ha faltado recursos y yo quiero que Alejandro Encinas informe sobre esto.